Esto es una continuidad, un proyecto que se inició el año pasado con 12 ciudades, 12 localidades de... principalmente de provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Fue una prueba piloto en donde se hizo un relevamiento, en el caso de Justiniano Posse, la persona que estaba a cargo es Cecilia Aymar de Alacia. Un poco esta primera etapa consistía en un relevamiento más económico y de carácter de infraestructura en servicios y demás. Un poco lo que se busca es tratar de contar con información propia de cada localidad y no tener que depender de a veces los índices, los distintos indicadores que nos imponen, que vienen desde las grandes ciudades y que poco tienen que ver con la realidad de nuestras pequeñas localidades. Entonces, ya ahora en esta segunda oportunidad, en este segundo año, se le da continuidad a lo que es el relevamiento de precios para poder medir efectivamente cuál fue la inflación de Justiniano Posse y no la inflación del país, que a veces puede o no coincidir. Y se va a empezar a trabajar en otros indicadores, como son referidos a salud, a educación, a cultura, a deporte. Entonces, Cecilia va a recorrer las distintas entidades educativas, culturales, deportivas, para generar esa información, disponer de esa información y obviamente que después las mismas instituciones dispongan de esa información para la toma de decisiones. En esta segunda etapa se agregan más de 30 ciudades, es decir, son alrededor de 40 o más de 40 ciudades de distintas provincias del país, como Jujuy, Misiones, Río Negro, bueno, las que ya estaban participando, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Así que, bueno, esa es la idea, comunicar públicamente de que ya me voy a encargar personalmente de llamar a los directores de los colegios, rectores, autoridades municipales y demás para comentarles de que va a continuar este trabajo, para pedirle la autorización correspondiente para que Cecilia pueda hacer este relevamiento y seguramente después, cuando dispongamos de esa información, se la haremos llegar a quienes han participado en este proceso de búsqueda de información, para que les sea útil también para ellos. La idea de Consecor, de la Fundación Consecor con esto, es generar información para que les sea útil a cada localidad.